Un total de 105 mil libras de marisco se exportaron hacia el mercado estadounidense saliendo de Puerto Cabezas en el Caribe Norte Nicaragüense. Estas cifras son positivas pues hace unos meses solo se exportaban a este destino unas 35 mil libras de productos del mar. La pesca de marisco ha sido exitosa y eso ayuda mucho para generar divisas a nuestro país porque esos productos de exportación van hacia los Estados Unidos. Ahí pueden observar ustedes las estadísticas de 35 llegamos a 70 mil libras y ahora estamos ya en 105 mil libras de productos de exportación. En el informe semanal destaca que 12 buques arribaron a puertos nicaragüenses de los cuales 8 se atendieron en Corinto con productos de importación y exportación. que trajeron 945 contenedores conteniendo mercancía como textilería, golosinas, productos químicos y fertilizantes. Y se llevaron 1.195 contenedores con productos de exportación, entre ellos madera procesada, café, carne y melones. En el puerto Arlencio atracó un barco internacional que trajo 438 toneladas de productos de importación, entre esos piernas de pollo, ropa, vehículos y repuestos. Y se exportaron 296 toneladas de productos de exportación, llevaron ron, ropa, cajas de cigarrillos y frijoles rojos. En cuanto a los puertos turísticos, El Salvador Allende sigue registrando las mayores visitas con 27 mil turistas. Mientras que en San Jorge, más de 8 mil pasajeros embarcaron con rumbo a la isla de Ometepe. Tania Sirias, TV Noticias.